Noticias bonitas, noticias positivas, porque 108 niños de poblaciones vulnerables de Buenaventura jugarán un campeonato por la libertad y la vida. Eso va a ser en una alianza entre la Policía Nacional y la Di Mayor. Más detalles con Jaime Toscano en el siguiente informe. Segundo día de actividades y de talleres deportivos por parte de la Fundación Selección Colombia en cooperación con la Policía Nacional. Di Mayor Transforma y por supuesto con la presencia de Wynn Sports acá en el distrito de Buenaventura. Hoy la práctica fue en una de las canchas sintéticas de este municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca con entrenadores y formadores deportivos. Al igual que con jóvenes que no solamente ven en el fútbol esa herramienta de transformación sino de inclusión y de transformación. Por supuesto pensando en tener un mejor futuro. Pues bien, hablamos con Germán Amorte y él es uno de los capacitadores de la Fundación Selección Colombia que nos hace justamente el balance de esta jornada. Creo que un balance positivo. El día de hoy nos reunimos con los instructores y líderes deportivos de Buenaventura. Seguimos con todo el tema de la formación en fútbol en tres tiempos buscando que el fútbol se permita a estos instructores formar que sea el fútbol ese mecanismo, ese medio transformador para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Buenaventura puedan recibir esta información y puedan llevarla a cabo en sus entrenamientos, en el colegio y en la vida. Creo que esto es un ejercicio que estamos empezando donde vinculamos al GAULA de la Policía, al canal Winesport, a la DIMAYOR y Fundación Selección Colombia donde unimos esfuerzos, cada uno es fuerte en un área, unimos esos esfuerzos para poder llegar a las regiones y poder brindar una formación y un espacio. El día de mañana culminará la capacitación y los talleres deportivos por parte de la Fundación Selección Colombia y cabe recordar por supuesto que a partir del próximo viernes iniciará el torneo relámpago que reúne a 108 jóvenes que estarán disputando justamente el título, el título que le otorga la participación en este campeonato. Nosotros seguiremos al pie del cañón informando aquí desde Buenaventura con la cámara de Hugo Martínez, este es un informe de Jaime Toscano para WIN, más noticias.